bienvenidas bienvenidos a este nuevo vídeo en esta nueva sección que bueno la titulé cuentos cortos para para reflexionar para para crecer si son cuentos que seguramente ya los escucharon los conocen de algún otro lado pero nunca está de más sin repasar y todo lo que nosotros vamos escuchando a medida que vamos creciendo en la conciencia y lo escuchamos por segunda vez lo vemos de otro lugar o sea lo reflexionamos desde otro lugar es como la vida misma no mira que vos vas creciendo ves con otros ojos a tus padres tu casa o sea todo toma otra dimensión todo tiene otra mirada y por eso quería comenzar con este este cuento que lo escuché hace mucho tiempo cuando yo era chico que participaba en un grupo de jóvenes de la iglesia católica y no me acuerdo la verdad no me acuerdo si lo escuché del catequista la catequista o el cura si no me acuerdo muy bien que lo contó y tiene que ver justamente con un cura si un pueblo un pueblo que tenía un cura si era muy querido el cura y empezó a llover si empezó a llover y no paraba de llover y llovía y llovía lloviendo y el pronóstico no era muy favorable si para esa región entonces la gente empezó por recomendación de lo que sería defensa civil abandonar el pueblo y la gente se iba caminando el que no tenía vehículo y pasaban por la iglesia le decían padre vamos dice que se inunda el pueblo y el padre decía no ustedes vayan dios me va a ayudar decía él entonces él se quedaba en la iglesia ya el agua ya no había manera de irse caminando ya los vehículos no funcionaban los tradicionales o sea los con rueda y pasó uno un bote si unos del pueblo remando dicen padre vamos que se inunda el pueblo no no ustedes vayan que que dios me va a ayudar dice y se fueron o sea se fueron en bote se llevaron todo lo que podían él se quedó en la iglesia ya estaba en el techo de la iglesia y viene un helicóptero o sea viene un helicóptero bajan con una escalera uno y le dice padre agárrese fuerte vamos que se está inundando todo no no ustedes vayan que dios me va a ayudar y qué pasó el agua siguió subiendo y el cura se murió ahogado ya se murió así nomás y ya en el cielo sí porque fue al cielo estaba el cura hablando con dios y medio enojado el cura le dice pero dios escucha una cosa dice yo toda mi vida me dediqué a hablar bien de vos yo que tenía un montón de fe en vos y qué me pasó me morí no me ayudaste porque me abandonaste y dios le dice cómo que te abandoné te mandé la gente que te fue a buscar la primera vez para irte sin problema y no te fuiste después te mandé el bote tampoco te fuiste y después te mandó un helicóptero y tampoco te fuiste qué querías que haga le dice dios es cortito el cuento pero reflexionemos cómo nosotros desde nuestro capricho desde nuestra mirada rígida no vemos la presencia de dios en todo lo que nos rodea y en todos los seres que nos rodean ya apreciamos a dios dios es todo está en todo no nos quedemos con la idea mística de que va a bajar un ángel un santo un maestro ascendido o el mismísimo dios de una forma que nosotros tenemos armada desde la tradición dios está presente en todo dios está presente en todos nunca dios nos suelta la mano somos nosotros que por despistados o por idealizadores no escuchamos o no vemos la grandeza de dios que tengas una hermosa jornada recordar darle clic a las notificaciones suscribirte al canal y si te gustó el vídeo dale like o sea ponele me gusta y compartilo muchísimas gracias y hasta un nuevo vídeo de este ciclo de cuentos breves cuentos cortos para reflexionar y crecer muchísimas gracias a todos gracias a todos